Más Acá ya el humano recuerda su etapa de animal Se llama Rastros de la Bestia Tal vez ya era tiempo de mudar el pelaje y dejar atrás a la manada A través de la niebla, la pulsante llamada de la estirpe me exigía enfrentarme al sable del invierno Abrir los ventanales, salir al paso del viento del oeste, sacudirme el polvo de las manos Era preciso dar vuelo a mi leyenda o resignar toda esperanza Saborear las mejores emboscadas, morder cada cereza Contemplar a los desconocidos sentada en la cornisa O ser yo la visitante invisible a la casa de algún escarabajo Esperando un tranvía, un velero, una ventana abierta Yo quería la muerte o la belleza y ninguna otra cosa Cualquier otro destino me habría condenado a la tibieza, a la prudencia, a las estadísticas Cualquier otro destino me hubiera evitado las puertas infernales Los aullidos en medio de la noche convulsa Cómo no traicionarme sin cesar con mi espejo Cómo no violentarme y estallar como un prisma vencido por la luz Antes de abandonar la tierra Yo quería hacer el amor con todos mis fantasmas Encender los ojos turbios de una calle desierta Bailar durante horas en silencio Recorrer los barrios arbolados donde se dieron cita Mis despojos, mis cuervos, mis fotografías Me recuerdo tantas veces de pie esperando un timbre, una promesa Recuerdo tanta lluvia y tantas dentelladas Yo quería enfrentarme a mí misma en duelo memorable Con espadas flamígeras y metáforas como puentes lejanos Yo quería marcharme de mi nombre y renacer en otros horizontes Conservando este cuerpo testigo de amantes y de plazas Y de tardes echadas a la hoguera Este cuerpo víctima del ocio Este cuerpo perdido en el alcohol del arte Este cuerpo suspendido en pantallas Maniatado por cables diminutos Lo que más quería de este mundo Eran las cicatrices que belleza dibujaba en mi espalda En nombre del amor o de la furia Ese trazo demencial que todavía habita en mis tendones Que respira dentro de mi sangre Que me arroja a las encrucijadas Esos meses bestiales anidan en mi pecho Como avispas hambrientas de prodigios y reinos decadentes Me obligan a dormir a la intemperie Me desnudan a gritos, me amordazan Me bastan sus rugidos para mantenerme despierta en los andenes Para extraviarme en una habitación O rendirme al murmullo frenético de los artefactos Para brindar con uno de esos ángeles que embrujan los hoteles O deambulan por extraños colegios Esos tristes arcángeles Sin otras alas que el pliegue de una sábana Un pedacito de papel Una palabra dicha con asombro Mientras apago lámparas Y despliego mis huesos Ante los ojos vendados de la muerte Y ante la peste intemporal de la belleza Y sus ávidos tigres Gracias Aplausos 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 Aplausos